Quiero volver a ser quien te amaba como un juego de niños Volver al verde de tu mirada Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy muy bien. Hoy les traigo la canción de Prometo de Pablo Alborán. Y bueno, vamos a comenzar directamente al verso con un arpegio, con varios arpegios. Y pues este arpegio lo vamos a tocar en La Mayor. Y después vamos a pasarnos a un Fa Sostenido Menor. Y después a un Re Menor. Y Sol Mayor. Y regresamos a un La Mayor, ¿ok? Pero no los vamos a tocar así, vamos a arpegiarlos como lo vieron hace un momento. ¿Ok? Ese es el arpegio en sí. Voy a empezar desde la mano izquierda. Vamos a empezar el arpegio desde la mano izquierda. Ahí va. Ok, ese sería el arpegio de La Mayor para La Mayor. Ok, ahora nos vamos al Fa Sostenido Menor. Y ahora nos vamos al Re Menor. Y nos pasamos al Sol Mayor. Y regresamos a La Mayor, pero con una variación al final. Esta sería la variación. Acabamos aquí. Y después... A ver... No, perdón, perdón, ahí va. Este es lo bueno. Ok, para hacerlo rápido, sí. Lo voy a hacer una vez más, por si no la entendieron. Ahí va. Ahí va. Ahora, ya después entraría lo que viene siendo el bajo. Igual, se repite lo mismo. Ahora. Y después entraría el coro. Bueno, después vamos a hacer una entrada a Re Menor. Así. Ok. Este arpegio no se nota mucho en la canción, pero así me sonó a mí. Vamos a empezar a arpegiar aquí estas tres notas hacia abajo. Re, Sol y Fa. Ok. Así la arpegiamos. Y caemos en lo que viene siendo Re Menor. Después Sol Mayor. Ok, Sol. Ahí está. Y después La Mayor. Y pasamos a La Mayor. Y pasamos acá a Re Mayor. Ok. Cuando dice... Bailaremos nuestro tango en el salón. Y después... Vamos a pasarnos a Si Menor. Si tú quieres. Si Menor. Y después... No me sueltes. Ok. Aquí vamos a hacer un remate de dos. Vamos a hacer... Fa Sostenido Menor. Y vamos a pasarnos a Mi Mayor. Bien. Ahora pasamos a lo que viene siendo el coro. Espero que hasta aquí vayamos muy bien. Vamos al coro. Te prometo. Te prometo. Te prometo. De tus ojos tristes, te prometo Te prometo que vamos a volvernos eternos Ok, bueno, en el coro vamos a comenzar con un La mayor Después nos vamos a pasar a un Do sostenido menor Ok, y de este Do sostenido menor nos vamos a pasar a un Mi menor Después de ese Mi menor, nos vamos a pasar a Re Y ese Mi menor lo vamos a convertir en menor Los días más felices, ok No han llegado, te prometo Volvemos a La mayor Ok, otra vez lo mismo Tocamos este La mayor y después Do sostenido menor Y ahora nos vamos a pasar a Fa sostenido menor De tus ojos tristes Ok, esa parte es Fa sostenido menor Y bajamos aquí a Mi Y después Te prometo Ahora estamos en Re Lo convertimos en menor Y después unos remates Ok, en esa parte pues estamos en Re mayor Y después lo convertimos en menor Cuando lo convertamos en menor Nos vamos directo a los remates La mayor Después Mi mayor con bajo Aquí en Sol sostenido Y caemos en Re mayor Ahora Te prometo Vamos a tocar aquí un Si menor Te prometo Que vamos a volvernos Eternos Ok Y pasaría esto Ok Esa parte pues vamos a tocar un La mayor Lo que estábamos haciendo en el coro Principalmente Después Vamos a tocar un Do sostenido menor Y Vamos a tocar un Fa sostenido menor Y terminamos aquí en Re mayor Y pues este Eso sería todo el tutorial Espero que les haya servido de mucha ayuda Y pues este De más Te agradezco bastante Sus comentarios Y los nuevos suscriptores Pues bienvenidos Este También No recuerden pues que También pueden pedir La verdad que Son Muchas peticiones Y a veces no me dan el tiempo Pero pues este Voy a hacer todo lo posible Para empezar A subirlas Ok Poco a poco Nos vemos hasta el próximo video ¿Qué es lo que estábamos haciendo? ¿Qué es lo que estábamos haciendo?